El gobierno municipal de Zipaquirá se encuentra celebrando el Día del Río Bogotá. Nos encontramos en coordinación con el Ejército Nacional, los personeros de los colegios, los representantes juveniles, realizando una siembra de más de 500 árboles en la ronda del río Bogotá, áreas de importancia estratégica para la conservación de nuestra avifauna, de la conservación de nuestro territorio y toda la protección de los recursos naturales del municipio de Zipaquirá. En conmemoración del Día del Río Bogotá nos encontramos hoy desde la Secretaría de Familia y Desarrollo Social, acompañando esta importante actividad organizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, acompañados de la Plataforma de Juventudes de Zipaquirá y algunos de nuestros consejeros de juventud, quienes tienen mucho interés en el tema ambiental. Son grupos y colectivos que han venido trabajando por la defensa del territorio, de los recursos naturales y que hoy están acá sembrando árboles en la ronda del río Bogotá, que es una importante fuente hídrica tanto de Bogotá como de Cundinamarca y el país. Hola, soy Kevin Ducuara, hago parte del Consejo Municipal de Zipaquirá de Juventudes. La verdad, el día de hoy estoy muy feliz porque estamos sembrando más de 500 árboles en Zipaquirá, en una conmemoración y la verdad, esto me pone muy contento porque nos unimos con muchas más personas para poder hacer ese tipo de actividades que nos van a ayudar tanto ahorita como en el futuro para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestras mascotas, etcétera, para cuidar nuestro medio ambiente. Es genial y les hago la invitación de que puedan participar en las actividades que se puedan desarrollar para cuidar el medio ambiente.